Dentro de una vela, en la iglesia de San Pascualito, colocaron un explosivo y esto derivó que en la Catedral Católica Apostólica Ortodoxa colocaran cámaras de seguridad para evitar actos que pongan en riesgo a quienes llegan a orar. Trajeron un sirio, pero tenía encima varios pavilos, varias mechas. Y se me hizo raro que se haya apagado, porque teniendo tantas mechas se hubiese apagado. El patriarca narró que en el sirio, al no encender, optaron por sacarlo para colectar la parafina y venderlo, toda vez que es una de las formas como pueden obtener recursos para el mantenimiento del recinto. Y ahí fue donde detectaron el explosivo. Uno de los que colaboran aquí como voluntarios empezó a raspar el sirio y me llamó y me dijo, mire que tiene adentro el sirio, una bomba. Fray Rogelio Carrillo dijo que no fue una coincidencia, que el sirio se apagara de manera constante. Ahora caigo en la cuenta porque se apagó. Dios nos cuida, Dios nos protege y San Pascualito. Este hecho que ocurrió en 2019 prendió las alertas y por ello decidieron reforzar medidas de seguridad con la colocación de cámaras, con lo cual se previene también el robo de arte sacro. Está expuesto ahí en la entrada, en una cajita. ¿Tienen alguna idea de quién pudo haber sido? No, ni idea. No los vigilamos, excepto ahora que tenemos las cámaras de videovigilancia. Pero aquí es bienvenido el que quiera venir, de la creencia que sea, de la posibilidad que sea, de la preferencia que sea. Aquí son todos bienvenidos, en su casa los atendemos con respeto. Yo siempre he dicho a los frailes, a los ministros, que todo el que venga lo trate con respeto. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.